bueno amigos como les dije parque de diversiones en mi vida fui a un parque de diversiones como se le dice acá ferias acá se le dice ferias a estas cositas que están acá no sé por qué pero es un parque de diversiones tienen juegos montañas rusas que en mi vida me subí ni experimenté así que vamos a terminar de ver qué onda ahora estoy muy hypeado y va a estar muy divertido porque la feria así y vamos a cerrar todos para verlos si si alguien cierra a las 11 y en este lugar chat capricho capricho robate unos helados no te dije que dulces otra vez no le voy a decir a mamá mamá dijo que no comeremos más dulces te hace mal los riñones comprémonos un puchito también son muy lindos no no como te llamas campeón josé antonio puedo hacer un capo tiene que notarte en el gimnasio apenas cumplas 13 me diste escuchaste comer mucha proteína carbohidratos grasas y alejate de las mujeres porque te van a desenfocar tus objetivos cumplir tus sueños cuál es tu sueño va a ser el mejor béisbolista del mundo me escuchaste que todo el mundo conozca tu nombre está bien alejate de las mujeres en serio brisa aguanta el city te quiero mucho por más goles saludo a gipsy gitanos chau los amo hola nunca vi la de mi primera vez un parque de diversiones primera vez esperemos que vaya bien saludito choche que se mete al gimnasio metete al gimnasio ha terminado complicado entrar a la feria no me voy a pedir muchas fotos porque vamos con el boss porque nos va a llevar a todos lados pifila el patito que existe brother mi sueño como se juega es que se fue amarrando cuatro los hechos a calozco se te cuentan los fotos y se llevó el patito hace un puerto hace un puerto ah está aburrido ay no tengo mucho miedo tengo mucho miedo si fuera mueres eh ay no hagas nada boludo ay me está latiendo mucho el corazón ¿qué tal seguro es? no hay nada seguro no hay nada seguro ay dame la mano tengo mucho miedo amigo nunca me subí estas cosas grita 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 ¿por qué nos movemos? ¿por qué nos movemos? ¿por qué nos movemos? ¡peso ligero! va muy rápido ¡ay! 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 no falta por subir un montón encima todavía ahí lo amos choc gracias por cambiarme la vida ¡Mira si me muero! ¡Recuerda! ¡Mira esa huella esponja! ¡Qué mierda! ¡Baja, baja, baja! ¡Ay, Dios! ¡Mama, soy él! ¡Te lo confieso! ¡Está bajando, está bajando, está bajando! ¡Ay, Dios, boludo! Amigo, eso es destino final, amigo. Mirá el ruido que está haciendo. ¡Eeeeh! ¡Aaah! ¡Opitaba! Acabamos de subir todo eso. Amigo, no puede ser. Me han renovado la vida. Estoy temblando, amigo. Fue muy corto, como un polvito de Andoni. Mirá lo que acabamos de subir. Tremendo. ¡Eh, otro, 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 otro! Que no haya riesgo de morir. ¿Ese? ¡No! ¡Ese, que no va a haber miedo! ¡Ese, vomitas! Dice que no hay riesgo de morir. ¡Ese, vomitas! ¡A la rueda, a la rueda! ¡Uy, toda mi vida quise subirme a una! ¡No, no, no, no! ¡Siempre me quise! ¡Sí, obvio! ¡Obvio, José Antonio! ¡Opíndeme en un video con ustedes! ¡Obvio! ¿Los patos marajos están ustedes? ¡Obvio, por acá me salgo a mi amigo! ¡Obvio, obvio, 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 obvio! ¡Si quieres te la saco! ¡Lo te hago y sabes, siempre es poco me saco! ¡Ey, esto está muy divertido! ¡No, amigo, mira cómo se mueve con Daddy! ¿Cuando subamos arriba nos damos un beso? ¡Sí! ¡Ay, boludo, cómo se mueve! ¡Ay! ¡Ya arrancó esta mierda! ¡No me pusieron cinturón de seguridad! ¡Pará! ¡Pará! ¡No me pusieron cinturón de seguridad! ¡No hay! ¡No hay! ¿Cómo que no hay? ¡Se quedó arriba, un tarado! ¡No, amigo, me estoy agarrando acá, tengo mucho miedo! ¡No hay cinturón de seguridad! ¡Ey! ¡No puede, no va a haber cinturón de seguridad! ¡Ay, boludo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah, no, no! ¡Ey! ¡Otra, otra, otra! ¡Sí, otra! ¡Estoy muy divertido! ¿Nos damos un beso cuando llegamos arriba? ¿Como en las películas? ¡Pará! ¡Pará que te vamos a caer, boludo! ¡No vamos a caer! ¡Bonit! ¡Estás loco! ¡Mira la linda ciudad que no está acá! ¡Vos estamos en una date! ¡Literal! ¡Ese es la date! ¡Date con un Jim Rat! ¡Date con un Jim Rat! ¿Te gustan mis poses? ¡Me encantan! ¡No, amigo! ¡Ey! Siempre que lo saludo grito, ¿viste? Es como un NPC que interactúa con la X ¡Ey! ¡¿Cómo le pasas?! ¿Cuáles recomiendas ahora? Unos carritos chocones ¡Uh! ¡Buenísimo! ¡Go, go, go, go! ¿No tiene cinturón de seguridad? Sí, sí tienen seguridad, pero se los quitamos para que salgan volando ¡Vámonos! ¡Suben a la velocidad! ¡Muele, muele! ¡Muele! 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 ¡No, viva! ¡No, viva! ¡No, viva! ¡Ese nero era bueno! ¡Viva! ¡Caldolpi! ¡Mentín, mentín! ¡Mentín, mentín! ¡Mentín! ¡Ey! ¡Ey! ¡Venga, basta! ¡Venga, barbara! ¡Ey! ¡No, eh! ¡Vámonos! ¿Por qué me chocas? ¡Vamos! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Número 1! ¡Rompiste el récord! ¡Le ganaste un travesti! ¡Le ganaste! ¡Vamos! 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 ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Dale bien! ¡Ando! 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 ¿Con esto? ¿Técnica o no técnica? ¡Uf! ¡Amigo seco! ¡Cañaron dos dientes! ¡Literal! ¡Abajale! ¡Uf amigo! ¡Te metes Ando y te mata! ¡No! ¡No! ¡Dale farmaza! ¡Eh, ehh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué? ¿ dead, empieza? ¿Por qué? ¡No te van bien, mía, mamá! ¡No te vayas! ¡No, fama! No, no! ¡No te vayas! ¡Mi seas politics! ¡Eh! ¡Que que puedo comas! ¡Eh, carlos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, que se ve ha llegado! ¡ spanbola, carlos! ¡Eh, que se ve ese gallo! le pegaste arriba ¿cuál es la técnica para hacerlo bien? dale Vicente ahora mete un visón agarra vuelo, basta atrás, agarra vuelo, no estás corto se le llena el hombro para, para corto pero con piso ahora sí cayeron, va ahora sí cayeron, va metele una voz dale, dale 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 ¡eh! 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 ¡ojo! ¡ojo! ¡el mato a gigante! ¡jajajajaja! brutal 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 increíble rompió el record de la máquina entonces ¡oh! ¡oh! ¡lo mato! ¡cayó! ¡no! 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 ¡tacó por su propio record! ¡no! 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 ¡cuidado! ¡para! no sé si llega alto, eh ¡Qué pete, bro! ¡Vamos, carletos! ¡Uy! ¡Esta va a ir todo dura, eh! ¡Que le ganas Doni! ¡Que le ganas Doni, eh! ¡Ah, seis milímetros! ¡Humelo redondo, pa! Vamos a intentar darle lo más fuerte posible, eh. ¡Uf! Ahí tu marido, Velkas. Te vienen también cerrando a Doni. ¡Vamos, Daddy! Le voy pillando la técnica. ¿La van a tomar carrera? ¡Eso! ¡La rota, que le da computazo! Sí, la van a tomar carrera. ¡Vale! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! ¿Ahora sí? ¿Este bien? ¡Sí! ¡Ahora sí sonó! ¡Esta matraja! ¡Sonó, sonó eso, eh! ¡Ojo! 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 ¡Ojo, ojo! Voy a silenciar el parque de atracciones. ¡Ah! ¡Eh! 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 Pero bueno, no había que en Argentina había estos melones! ¡Eh! ¡Ahora no puedo fallar, te digo, eh! ¡Está bueno, bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso que fue! ¡Otro, otro! ¡Otro, otro! ¡Otro! ¡Otro! ¡Sí! ¡Qué brutal, bro! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Yo me sentí como Superman! ¡Ya lo man! ¡Venga! ¡La perra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te he liado! ¡Te paso! ¡A mí me sentí que me despegue más fuerte! ¡Fue peor! ¡No entiendas tú, pa! ¡Eh! ¡El otro es este boxeo! ¡Se va a caer no! ¡Uy! 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 ¡Mi récord peligro! ¡Ojo! 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 ¡No! ¡Estuvo peor que el anterior! ¿Tengo que silenciarte también al parque? ¡Sí! ¡Aaah! ¡El gigante noble! ¡Ja, ja, ja! ¡Dobl! ¡Dobl bíceps! ¡Dobl bíceps! ¡Dobl bíceps! ¿Ok? ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo mato! Literalmente lo dejó sin dientes. ¡Ja, ja, ja! ¡Y supera, lo supera! ¡Que supera este récord! ¡Oh! ¡Oh, cool! ¡Ojo! ¡Silenciando! ¡Silenciando a Dali! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Qué malo que sos, eh! 2 liceps Enhorabuena Primero, segundo, tercero ¿Quién se leó? ¿Él o yo? ¿Quién quedó segundo? ¿Yo, no? No, él Él sacó 6.000 No, él, Vicente, Vicente ganó Ganó, ganó A veces le diste un poscorrón a alguien Vicente ¿Ahí va? 8.000 ¿Qué pasa, Vicente? ¿Te pasó, Vicente? Mejor que Tommy, chupame la verga Venga acá como si fuese un viewer Y que la gente vea El Pau Sonó Sonó Le meto la más fuerte Me da sudo la técnica A ver, ¿cuánto le quieres pegar? ¿A dónde te boxeo? ¿Un peso? ¡Bien! ¿No qué? Aguanta a Mike Tyson Aguanta a Mike Tyson Ander, entonces es el boxeo Y por el boxeo no existe nada Siempre haces el mismo Siempre haces arriba de 60 ¿Vamos a otro juego? Es que hay un morro Como que le pidió foto a Daddy Y el vato de los carritos chocones Como que se embolsicó el celular Y Daddy pues lo vio O sea, lo vio Pero está en la cámara, güey Donde el vato se agacha ¿En serio? Sí Venía a preguntarte Si tenías las llaves del carro Para sacar la SD Y verlo en el celular Como... Porque en la cámara Pues no se ve, ¿sabes? Cuando se iban a subir los carros chocones El muchacho que se bajó Se le quedó el celular En el asiento del carrito chocón Ok Entonces cuando Daddy se iba a subir Y se iba a sentar El muchacho se agachó Y quitó el celular ¿El que trabaja ahí? El que trabaja ahí ¡No! Y se lo metió en la bolsa ¿En serio? ¿Qué rata asquerosa? El muchacho regresó con Daddy Y le dijo Oye, ¿no viste mi celular Que se me quedó ahí? Y le dijo Ah, sí Yo vi que el muchacho lo agarró Ya regresamos con el morro Y él No, yo no agarré nada No, amigo Si lo tienes grabado Te ve cuando se agacha el carro ¿Qué rata asquerosa? Va a ir preso en Streep Hijo de puta, boludo Va a robar con honor Claro, roba con honor No, le va a robar nunca con honor ¿Ustedes el chavero? No, uno para cada uno, ¿no? No, es hermoso, amigo A ver Es alto recuerdo Sí, es mal Amigo, es alto recuerdo realmente Mirá, le han hecho unas fotos Que lindo, amigo Esto es historia pura, gente Esto va directamente A la repisa de recuerdos Hola, qué bonito, hermano Voy a decir algo triste Si no hubiese sido por la rata asquerosa Que le robó el celular al pibe Que le pegué una foto Ahí estaría la de acá Primera cita en un parque de diversiones ¿Sí o no? Sí ¿Sí? Para mí segunda Segunda de la primera ¿Dónde? No Primera cita en el cine, ¿no? Porque no la conocéis Tienes que estar dos horas callados Para mí la primera cita Es en una plaza En un parque Mirá, soy franquillo Mi primera cita La hice en videollamada ¿Qué? Igual sí ¿Qué pasó? Nada, pa ¿Ya está? Ya lo van a regresar ahorita ¿Dónde está? Lo van a regresar ahorita ¿Eso lo robó? Daddy ya pudo ver exactamente Dónde tiene el celular ¿Te lo dieron ya? No Que lo van a llevar a la taquilla ¿Sigue negando? Sí Y está todo grabado Literalmente se lo enseñó Tiene el celular en la mano Y lo sigue negando ¿Lo sigue negando? Sí Vamos a decirle que le voy a Celu Realmente son mis ídolos Y me están ayudando Grande, bro Somos tus superhéroes Exactamente Somos como los Vengadores Versión Latinoamericana Realista Mis ídolos se van a dar de piñas Literalmente Se va a contar a sus hijos, boludo Sí, Tommy Pegá al que le robó el móvil El chavo ya lo despedimos Y ya viene por él Ya hablé a la policía Ok, hiciste muy bien tu trabajo ¿Cómo es tu nombre? Juan Carlos Juan Carlos como mi papá Te quiero Literal Te quiero ¿Lo recuperaste? Sí Quiero, amigo, muy bien Dame un abrazo ¿Viste que todo pasa? La gente mala Va a su lugar Dios pone a cada quien en su lugar Al payaso en su circo Y al rey en su trono Y al móvil en su reseño Literal Lo vengador es latinoamericano Tiene dos varones ¿Cómo fue? No lo consigo No, yo le estaba gritando al güey De que no, cabrón Te tengo en la puta cámara, güey ¿Cómo vergas? ¿Me estás negando que tienes? Y el güey No, 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 no Es mi cartera Y la pinche sola ahí No, cabrón Todo eso le dijiste No, lo pensé No puede ser que pensemos lo mismo Estamos en la máquina de golpear, ¿no? Sí Me llega el chavalo De que, oye güey ¿No viste un teléfono? Ahí en los carritos chocones Porque él fue antes de nosotros Yo me recordé De que el que trabajaba ahí Agarró el celular Y se lo metió en la bolsa Y yo de que no pensé mucho de eso Yo dije, ah, pues Al haber sido su celular Claro Ya me llegó el chavito Y yo le dije, ah, sí Lo agarró el que trabajaba ahí El chavito va Y el güey se lo niega todo El güey le dice No, yo no tengo tu celular No sé qué Ya me dice, oye ¿Tienes pruebas o algo? Porque el güey se lo negó Al chavito del celular Me llega Y le digo, pues deja, checo, la cámara A ver si hay pruebas de algo Porque yo me acuerdo Que estábamos grabando todo Sí, ocho chavito, grabé Aquí no Todo está en stream En el clima, está Checamos la cámara Y ahí está claramente Cómo el güey agarra el celular Que el güey no me creía De que no, no, no Esa era mi cartera O no sé qué Y empezó a ver Enséñame, pues Enséñame el video No, pero de última Le decía Poneme la contraseña Tercelu Desbloquearlo Ah, pero lo voy a enseñar Yo voy a enseñarlo Tenía que ser tú, bro Es inteligente Tenía que ser tú, bro Bueno, desbloquearlo Si tú y yo Ya me estaban negando todo Y ahí es cuando realmente La neta sí me encabroné Teníamos la prueba De cómo se embolsaba el celular Y aún así lo negaba De que así A 4K Véanlo en mi video de YouTube Ahí sigue la historia Chao, muchas gracias por todo No, gracias a ustedes Me encantó el lugar Qué bueno ¿Cómo es tu nombre? Alfredo Cuadra Atracciones Cuadra Te quiero mucho Tomás Massa Con doble Z Gracias Tomás Los quiero Chao, Juan Carlos ¿Cómo la pasaste? No, yo la pasé increíble Me encanta, me encanta Fue un día histórico Sí, hicimos historia Hoy fue un día histórico Hoy hicimos historia Me encantó Siempre se ha visto Acá está La peor generación Acuérdense de nosotros Estamos haciendo historia El fitness habla hispana Histórico Histórico, loco Estamos 200 leyes Histórico, loco Somos cuatro leyendas, papá Mal Mal Soy quien Hostia Este momento es histórico Clipéenlo La pose de cualquier man Un like Mili Hola, Mili Gracias ¿Cómo es eso? Ahí Sin contacto de nada Sin contacto físico ni visual ni nada Franquillo Te amo, Mili Sí Ahí ¿Por qué Franquillo lo hace sin tener una Mili en su vida? La tiene con Franquillo Lo tiene que conocer Es un capo Franqui, te amo Yo soy tu amigo Frenillo, Frenillo Frenillo Frenillo, te voy a contar la anécdota del Frenillo Frenillo ¿Tiene una anécdota que se le rompió el Frenillo? ¿Qué? ¿Tiene una Paja? Tipo, no, algo así, algo así Estaba con una chica Ajá La chica lo encerró en el baño ¿Por qué? Para tener intimidades, así Estaban re borrachos Y en un momento le estaba haciendo una Paja Y pum, le hace una Paja fuerte Se le rompe el Frenillo La mina sigue haciendo así Y Franquillo me va Oh, oh, esto es exo Y Franquillo pensaba que le estaba haciendo sed Y le salía sangre Tengo poderes Tengo poderes Y después de un momento ve Mira todo sangre Y la echa la mina del baño Le manda un mensaje al grupo de amigos Vengan a buscarme Y se desmayan el baño Trapándose el pene Así, así de inodoro Y entre los salvos está desmayado Oh, acá fotito Dale, dale Se viene la foto de picada Foto de picada Bueno, le voy a tomar una con la cámara Y ahorita me apresan un celda Sale Están viviendo historia Respirando historia Viendo historia Oliendo historia Uy, qué guapo salgo Guay, ¿y los demás? Yo se le con cara media rara de balear Qué guapo salgo Oh, quiropito Quiropito No, no hay luz, bro A ver No hay luz Pero amigo, qué nuevo, amigo Sale épica Quiero casarte, mirá todo lo que tenemos Carne argentina, mexicana y española Ya estuvimos contra un asaltante hoy Es otro más Los vengadores de Latinoamérica La fucking peor Que nada, bro Así que se van acercando, eh Eh, eh, eh Buscando la luz Soy gay Uh, me arrimó el pene Me arrimó el pene ¿Qué quieres hacerme? Ella quiere ver yo Gente, los amamos Gracias por bancarnos Yo estuve aquí Estamos haciendo historia para ustedes Haciendo mucho contenido Para que se motiven Se entretengan Y nada, los amamos, gente Los amamos mucho Muchas gracias por bancarnos Por apoyarnos Y por permitirnos entretenerlos Espero que le guste y lo grabamos La peor generación La peor generación Gracias por ver el video Gracias por ver el video